Muchas gracias amigos. Señora, señor, preste muchísima atención. Aunque a veces pasan desapercibidas, moscas, cucarachas, pulgas, podrían convivir con nosotros, en nuestras casas. Y esto nos causaría problemas y enfermedades que a la larga nos perjudican seriamente la salud. Ahora hablaremos de peligro. ¡Dichos en casa! ¡Ojo! ¡Mucha atención! Amigos, y para hablar de esto nos acompaña nuestro buen amigo el doctor Hugo Siu, máster en control de enfermedades infecciosas de la clínica angloamericana. ¡Adelante Hugo! ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Este es un tema de, no solo de las casas, sino es un tema de salud pública. Vamos a ir uno por uno tratando de descubrir cuáles son estos bichos peligrosos y qué hacer para evitarlos. Vamos a ver el primer mucho. ¡Adelante! ¡Adelante señor director! Muéstrenos por favor de qué se trata. Las moscas son insectos que se alimentan de nuestros desechos. Trabajan mucho con alimento que está en proceso de putrefacción. Se alimentan de ellos, tienen todo un proceso en los cuales ellos eliminan secreciones, disuelven al alimento fuera y absorben los líquidos. Estamos acá en el caso típico, ¿no es cierto? Vamos a ver, terminamos nuestro plato, listo, nos levantamos, el muchacho generalmente come a las once de la noche, está apurado, vuela y deja su plato de comida así. ¿Qué es lo que pasa acá? Tienen acá las moscas. Y hay moscas. Y generalmente no vienen de una en una. No. Vienen por montón. Exacto. Necesitan alimentarse, vienen de un lugar contaminado, putrefacto, donde ya se alimentaron y buscan otros lugares. ¿Y qué nos puede contagiar? Lo tenemos en nuestra pantalla, miren ustedes. Entonces, cólera, por ejemplo, el vibrio cólerae, que es, ya lo hemos vivido como epidemia nacional y se ha quedado como parte de nuestra, aunque menos cantidad, pero sí se ha quedado con nosotros. Es controlable si nosotros controlamos estos problemas, si nosotros evitamos que las moscas estén presentes en las cocinas o dejamos medios para que se alimenten. Acá tenemos entonces estas mosquitas y las vamos a colocar uno por uno como los bichos que realmente nos causan muchísimos problemas. Vamos a ver un segundo bicho peligroso, las cucarachas. Nosotros tenemos acá el típico lugar donde podría haber cucarachas. Exacto. El típico tacho de basura. ¿Me ayudas, Hugo, por favor? Sí. Tenemos el tacho de basura y podemos encontrar con cucarachas. Miren el tamaño de esas cucarachas. Que pueden adquirir un tamaño muy grande con los descuidos que nosotros dejemos. Y la verdad es que son sumamente resistentes. Acá tenemos un segundo bicho que puede llegar a ser muy peligroso. Lo vamos a poner acá. Ahora, estos bichos tienen la capacidad de resistir temperaturas extremas, frío o calor. ¿Y qué nos pueden contagiar las cucarachas? Preste muchísima atención, señora. Vamos a mirarlo acá. La famosa Echerichia coli. ¿Por qué? Es una bacteria que se encuentra en el ambiente y se puede encontrar en desechos de personas, heces, los desagües. Los desagües. Y cuando uno va a buscar una cucaracha, el lugar ideal para buscarla es levantar la tapa de un desagüe, ¿no es cierto? Exacto. Así es. Y claro, no solamente eso, sino que en sus patitas tienen una especie de filamentos a los cuales se adhieren algunas otras bacterias, como el caso de la salmonella. Ya que estamos en restos alimenticios y ese es algo que está ahí constantemente. Y como buscan alimentos, se dirigen a zonas donde nosotros guardamos los alimentos. Estas áreas se contaminan. Se contaminan. Ok, listo. Vamos a ver un tercer bicho peligroso en la cocina. Lo tenemos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver un tercer bicho peligroso en la cocina. Lo tenemos ahí. Vamos a ver. Adelante, señor director. El mosquito Aedes. Y el punto crítico para dejar que este mosquito crezca y se reproduzca es... Tanques de agua, amigos. Esto debería estar proscrito en todos los hogares. Primero porque no tiene tapa, Hugo. Exacto. Y acá es donde dejan los huevitos. Y luego sale el mosquito, luego nos pica y luego nos da una enfermedad que realmente nos puede matar. Sí. Que es la dengue. Ajá. Estas tapas, como sabemos, tenemos que protegerlas y evitarlas. Que la cámara se acerque un poquito porque tenemos acá un, 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 un mosquito. Vamos a mirar. Eso. Y lo vamos a dejar ahí. Miren ustedes este animalito. Ahora, ¿dónde está el dengue en este mosquito? El mosquito tiene la característica que va a alimentarse de sangre, sangre humana. Ajá. Busca personas. Y si coincidentemente esta persona posee la enfermedad de dengue, captura el virus. Ajá. Y va a alimentarse con otra persona. Con otra persona. Y ahí es lo de un tránsito. Perfecto. Nosotros tenemos acá mosquitos reales, en realidad, de dengue. Y están perfectamente sellados porque obviamente nuestra intención no es que esto se desemine. No es liberarnos. Pero de todas maneras tenemos que colocarlo acá, donde nuestra cámara de repente podría entrar a mirar las características verdaderas de este mosquito del dengue. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, como un zancudo o un mosquito comienza ahí. Y primero mete un aguijón con el cual, y miren ustedes cómo va creciendo la barriga del mosquito porque se va como, o sea, alimentando de nuestra sangre. O sea, miren, era delgadito y ahora cómo comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y eso es nuestra sangre. Exacto. Y es característico que cuando uno los trata de eliminar y los aplasta, encuentra áreas con sangre porque es lo más probable que sea nuestra sangre. Exacto, que se ha alimentado. Vamos a ver, el cuarto bicho. Adelante, señor director, veamos. Las pulgas. Las pulgas. Y nos vamos a ir a una sala típica, a una sala que probablemente tenga perritos, ¿no es cierto? Exacto. A ver, ¿dónde lo encontramos? Bueno, las pulgas también se alimentan de sangre. Ajá. Las mascotas se dirigen por todas las salas, se sientan en el sofá, en la alfombra y van desprendiendo sus pelos. Y estos pelos pueden contener pulgas. Acá tenemos, por ejemplo, pelitos de animal y efectivamente también tienen pulgas, que es el lugar que le corresponde. Y nosotros vamos a poner, este... Hugo, ¿me pasas la pulguita, por favor, que tenemos acá atrás? Una pequeña. Una pequeña. Miren ustedes, amigos, esta es una pulga. Y la vamos a colocar acá. Si ustedes se dan cuenta, amigos, acá tiene una zona, un área, donde están los huevitos de las pulgas también. ¿Qué nos produce este germen? Sí. Las pulgas, al alimentarse de sangre, también adquieren bacterias. Las pulgas se encuentran en animales domésticos. Ajá. Desde gatos, perros o nuestros animales que usamos para consumo humano, como conejos. Así es. Normalmente una pulga tiene esta medida. Acá tenemos un centímetro y van a ver que puede medir entre dos y tres milímetros. Las pulgas saltan de un animal a otro. Exacto. Y además incluso pueden saltar a nuestra ropa, a nuestro cabello, a nuestro cuero cabelludo. O quedarse en nuestros ambientes de la casa. Perfecto. Vamos a ver. Quinto bicho peligroso. Vamos a mirarlo. Adelante, señor. Las arañas. Las arañas. Ajá. Acá también tenemos que hablar de algún animalito en especial. Creo que nos vamos al lugar donde normalmente puede haber la famosa araña. ¿De acuerdo? A ver. Miren, amigos. A ver. Tenemos una cama descendida. Justo el lugar ideal para que la araña encuentre su sitio predilecto. ¿No es cierto? Vamos a limpiar. Vamos a ver así. Y efectivamente, amigos, acá tenemos arañitas que están vivas. Sí. Y esta es la famosa araña de rincón, si no me equivoco, que tiene nombre propio. ¿No es cierto? Y acá la tenemos, la típica araña. Y es verdad, Hugo, que esta araña nos puede matar. Sí. Esta es la araña de rincón. Ajá. La araña que se conoce como loxoceles o también reclusa. Las características de esta araña es que permanece en lugares oscuros, cálidos, donde uno no ha realizado mucho movimiento o limpieza. Yo les quiero decir, ejemplo, un par de zapatos que usted no haya utilizado por cierto tiempo puede ser el asiento ideal de una araña. Exacto. Y meter el pie y justo recibir una picadura porque la hemos agredido. No es que la araña va a venir a atacarnos, ¿no es cierto? Exacto. La característica de esta araña también es que no es agresiva. Ajá. Ella solo muerde cuando se defiende, cuando es presionada por nosotros. Ok. Eso hace que también uno la vea en ambientes como cajones, roperos. Entonces, clásicamente, sacar una ropa que no la ha utilizado durante varios meses, se la coloca y siente la morda. Y por eso se llama araña de rincón, porque está en disquinitas y nadie la fastidia, ¿no es cierto? Exacto. Ahora, ¿qué hacer si realmente nosotros tenemos o hemos tenido una mordedura o una picadura de la araña? Vamos a dejar esto donde corresponde, que es el quinto picho al cual tenemos que tener cuidado. Perfecto. Sí. Vemos acá, a ver, ¿qué es lo que debemos hacer si hemos recibido o sufrido, he dicho mal, picadura? No se dice picadura, es mordedura de araña. Exacto. Los que pican son los zancudos, los mosquitos, la araña muerde. Ajá. ¿Qué debemos hacer, Hugo? Lo primero es reconocer, si podemos encontrar a la araña y poder capturarla, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos define que si esta es una loxoceles, el tratamiento puede incluir desde medicamentos o suero. O suero anti-mordedura. Anti-loxoceles. ¿Qué nos puede generar el no reconocerla o pasar desapercibido? Puede ser desde una lesión en la piel, muy seria, que puede llegar a pérdida de la piel y necrosis, o puede generar una enfermedad sistémica que nos puede llevar a la muerte. Que nos puede llevar a la muerte. En realidad queremos aprovechar ahora para agradecer al Instituto Nacional del Serpentario de Chorrillos por los insectos que nos ha dado todos, en muy buenas transmisiones. Y finalmente, Hugo, tenemos que aprovechar para que estos bichos no generen plagas. Entonces ahí te voy a dejar la palabra, por favor, para que nos des la recomendación final a las amas de casa que nos están viendo. Exacto. Como ven, estos cinco insectos, bichos, se relacionan mucho con nuestro estado de salubridad.